La noche está muy oscura Y a pura pérdida sigo y pierdo lo que encontré Con apasionado esfuerzo por regalillas del ser Y se raja el clarijero cuando canto un parabien Y el vino que bebo tiene solo sabor de sed Voy a darme por entero como solamente sé La noche está muy oscura, si me voy me perderé La noche está muy oscura, si me voy me perderé Pero si me voy dejando a cada paso que dé Cuando a la gavilla llame, que rastro ofreceré Te presentará vacío, pero el vino habrá sucede La noche está muy oscura, si me voy me perderé La noche está muy oscura, si me voy me perderé Pero si me te ofreciste, paso dime para qué Para que te hiciera un mundo, paso dime para qué Para que te hiciera un mundo, paso dime para qué Para que te hiciera un mundo, para qué Como hoy no cumplo años, pero igual me llora el día Se aparece aquella historia, con su lenta disciplina Y va aquel que ya no soy, entre nieblas y neblinas Por un carro en lo temprano, y un estruendo de gallinas Era un pueblo, era un lugar, de autobuses fallecidos Donde había la pureza, implacable del olvido Hubo mi padre y mi madre, hubo una casa amarilla Allí mi hermana y mi Paula, y un anís de enfermería Altavoces alejados, soplando música fría De violines mexicanos, y palabras como avispas Matinés que yo soñaba, tras verdores de gomina Y la tarde en tarde a plana, a rintintín oliendo a misa Y aquel circo abigotado, soledades cenicientas Funerales de paquir, peligrosa noche buena Era un pueblo, era una especie, en el mar, en el calor Algún sitio entre las piedras, con aire este pasa el sol Payaso fotografiado, viejísimos carnavales Acordeones, acordeones, arcángeles y detalles Bajo un cielo demorado, con algo de viernes alto Anochecían las puertas, con renuncias y presagios Era algo como un sitio, un paraje, es un hospicio Existiendo al otro lado del buen pañado de vidrio Música 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 La noche se te cuela en un darzón Y te ves negando al sol Desvives lo divino y tienes sed Muertecita en un café Música 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 Cafetín de la ciudad, muerte chica y olvidar Un escalofrío y otra vez en el tacto del cristal Tentado, estás sentado, deserto de la vida y del mundo Con tu pequeña muerte, madrecita del dolor Mueren si no es malo en un café Tres minutos y después la vida te retora con un toque de olvider ¿Qué es lo que me queda por perder? Dices abacándote Dices, si me vas a pagar el fin de mes Desinfrandote en los pies Después te levantan a las demás A la calle y su espiral Pero algo que te olvidas Y no quieres recordar Por tus ojos te miran Desde dentro de ese bar Dices, si me vas a pagar el fin de mes Dices, si me vas a pagar el fin de mes Dices, si me vas a pagar el fin de mes Dices, si me vas a pagar el fin de mes Tú tienes tus ferias Tu sed, tus amigos Yo tengo tus flejos Tu adiós y tu brillo Tu sueño lo tienes Tu nuevo testigo Y a mí que me queda No sueñes conmigo Yo tengo la noche Y lo anochecido Los claros del día Los tengo perdidos Tu feitos Tu feitos Tienes Me dejas en frío Tendrás la esperanza Que yo no he tenido Tendrás ir teniendo Lo que no tuvimos Tendrás ir teniendo Hombre Tendrás ir sí Tendrás irán No voy a pagar el fin de mes ¡Vamos! Tendrás irán Otras irán Tendrás irán No, no caerá, dijo el alfil O por lo menos esta noche no será El taximetrista se cayó mirando al cielo De reojo aceleró Los habitantes de aquella noche temieron a la luna Porque no era luna llena Era una nueva luna Menguándolos, creciéndose Como una naranja venenosa Vigilando la ciudad Los de la noche Te tienen miedo Filoso plenilunio La azul y pensó En otras lunas Como la luna sobre el mar De la canción del cabaret Pero no era luna de prostíbulo Ni un ángel de cartel Luna propaganda con palmeras de pared El cuida coches Sabe bien que es la luna del cien pies El mozo del bar Olco la copa de coñac Sobre baldosas Habituadas al alcohol El sucio cristal De la ventana reflejó Lo que mostraba el cielo Después cayó La luna O aquella cosa que era como una luna Quedó blanquísima La calle Y no era nieve Quedó solísima Quedó solísima La calle Y ya era vía Casi me olvido de usted Casi me olvido de usted Señora 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 muerte Ahora la veo y pienso Que no hay nada que salvar No hay nada No hay nada Y llueve No hay nada No hay nada Y llueve Un beso de cuchillo En mi canción Tal vez la más querida Silencio en la entrevista Un sol, un mar, y pájaros que miran. Aparece como siempre, aparece aparecida, parece, parece. Parece un jueves, mi lady, la mi madrina, la miro por los espejos, la miro, me mira, me mira y calla. Yo siento el viento frío de su voz, silbando mis canciones, lamiendo los rincones detrás de las cortinas de mi cuarto. Quédese ahí con sus uñas, veloz y quieta esperando, espere, espéreme, y espere siempre. Deme su amor de olvidarme y la pasión de su adiós es la esposa, hermosa, tía del miedo. No es que yo le cante por amor, más bien es desencantor, es música de espanto. Ahora que lo sabe yo, me callo. Lleguemos a un acuerdo. El tiempo es una cosa que pasa ahí que no existe, fuera de los relojes. Las cosas que es el tiempo solo tienen sentido. Por dentro de una vida, por dentro de una vida, orillas de su muerte. El tiempo es una cosa que pasa ahí que no existe, fuera de los relojes. El tiempo es una cosa que pasa ahí que no existe, fuera de los relojes. El tiempo es una cosa que no existe, fuera de los relojes. Acuérdense. 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 Ivant obscuri, solas ob nocte, per umbras Rats y cowboy juntos, en un omnibus van entre las nieblas de la noche y la chatarra blanca de la luna solo van, muerte les espera Ivant sin épica ni gloria, cielo no hay Rats y cowboy juntos, en el plástico rojo como un muro de perversos y rufianes, juntos soñaron la gloria El aire puro en la vida, que muerte nunca espera La dulcedumbre, cuerda rota hay Ivant obscuri, solas ob nocte, per umbras Ivant obscuri, cuerda rota hay Si les puedas un hongo y rengo, roto el pecho del pequeño Ven pasar bellas mujeres, las sirenas de león Electroacústicas que esconden arrecifes, indefensos van Rats y cowboy juntos, en un omnibus Luz perdidos, en los lejos de la luna, sin banderas ni tractores Ya si del aire, el aire que soñaron juntos Respirar, el aire de la vida, el selo de la noche Ivant obscuri, solos bajo la noche Por las sombras Luz perdidos, son mas O Caterade El aire Se quedó mirando al cielo Que venía anocheciendo Y un duro conocimiento Y no llevando el recente Que fuerte descubrimiento El de Atanasio mereces Despertarse con la muerte Acariciando en el pecho Sintió un pinchazo en las cienes Y enderezó la mirada Como buscando en la nada El sol le sangró en la frente ¿Para qué contar el resto De aquel adormecimiento? Si de esos desprendimientos Saben cantar más Los cuerpos Los cuerpos Andarás por algún lado Dándole sentido Al aire a las cosas Justificando la ruta De los helicópteros y las palomas Irás como de costumbre En un trilio de aves De los helicópteros y palmeras Restituyendo a la luna Sus antiguas llanuras Sus antiguas llanuras Su color de estrella Ordenarás tu cabello Dibujando lágrimas Entre las luminas De los silencios Del mármol Despejaste los números De tu sonrisa Amiga de los ciclistas De los locos De los osos hormigueros De los mozos De los mares De los sueños Del ligen Y de mis destelos Sin ti no hay canción Imposible Ni respira el día Sus mejores vientos Y algo Con algo triste Se me posa en los labios Y me da el silencio Vas quemándome Las dudas Vienes encendiéndome De las esperanzas Y te duermes en mi cama Y amaneces despierta Es tuya la mañana Y amaneces despierta Y amaneces despierta Gracias.